Seguimos aquí en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Lo que pasó hoy en la mañana, aquí en Santo Domingo, en el Distrito Nacional, específicamente en los alrededores de la zona colonial, fue algo sin eco a no. Ni esto no son palabras por palabras. Algún día de fiesta, después de un fin de semana largo, eso es difícil, concentrar gente ahí. Y ni siquiera la fuerza del pueblo, la juventud de la fuerza del pueblo, ha dado una muestra de fortaleza que me acuerdo que un amigo dice que cuando el fin de semana va a ser bueno, desde el jueves se sabe. Y esa muestra que da la juventud de la fuerza del pueblo, es una muestra más que evidente de que la fuerza del pueblo es un fenómeno político en República Dominicana. Cuando yo vi esa actividad, digo, bueno, la fuerza del pueblo va a jugar al póker, se la va a jugar todas por todas, porque si esa actividad no hubiese tenido la magnitud y el impacto que ha tenido, pues iban a agarrarla y la iban a dar con el cubo del agua a la fuerza del pueblo, a Leónel Fernández y a todos los miembros de esa ya importantísima agrupación política en República Dominicana. Pero no fue así. Entonces, cuando usted ve esa manifestación, que creo que es una manifestación que dice, el pueblo habló, pues usted se tiene que o quedar callado, o como muchas personas que quieren negar lo evidente, y entonces no hablan de eso, sino de los insultos. Y si usted ve en las redes, la cantidad de epítetos lanzados a Leónel Fernández, aumentó bruscamente luego de esa magnífica actividad que realizó fuerza del pueblo en el día de hoy. Si usted no la vio, se la recreo aquí, en Canal Nacional de Informaciones CNI, siempre planteando las cosas como son. Miren ese evento. Esos son los buquizos. Estaban en el Parque Colón. Con parte del folclor de República Dominicana, pero desde ahí comenzaba a aglutinarse la gente. Y cuando yo vi esto, digo, wow, miren esto, señores. Todo eso es un siglo de año. Están bien refieres. A la viernes y a la mañana se concentran en un momento rural. Las comunidades no se dieron cultural, pero con un impacto político que está dando. No solamente promoción, sino que sacaron un culo de tal forma para que yo no creo que ninguna agrupación pueda presentar las capacidades de concentrar tanta gente hoy en día como la fuerza del pueblo. Las tomas fueron extraordinarias, desde cerca, desde lejos. Y cuando usted la ve, verdaderamente sorprendente. Mire eso. Todo eso son personas que van transitando por las calles hacia el Parque de Independencia donde se le va a rendir el gusto a los padres de los padres donde se le va a tener un recurso de terapia en el gobierno de los países. Y que quedó sorprendente. Él lo manifiesta en el carácter. El sugerente que está en la franquia de que la humanidad del pueblo se haya sumado a ese llamado la fuerza, amor y el pueblo. Bueno, la caquenera son muchos otros pueblos también. Es un fenómeno en términos de concentración pública que han hecho y que la población a través de un don con toda la energía de un acto como el amplitud de soldación se pueda eso es lo que la gente que se le da un esquema por parte de lo que le da a la fuerza del pueblo no reconocer que la única fuerza que está incapacitada de eso es la escena de una fuerza del pueblo. No hay otra fuerza política que está incapacitada de hacer ese tipo de marcha de la situación con esa calidad y sin los recursos que tiene por ejemplo un Estado. No creo que el PRM esté en capacidad de eso ni mucho menos el PLM para ser honesto. Eso es sacar músculo mostrar aquí estamos vamos a pelear y vamos a ganar. Yo insisto que para mí sería una sorpresa que Lionel no se vaya en primera vuelta se lo digo sin ningún tipo de acuacinamiento usted dirá bueno pues tú simpatizas con Lionel sí yo siempre he votado por Lionel siempre pero no me ciego en las cosas fuerza del pueblo este a un año y tanto de la de de presentarse las presidenciales un año ¿qué veces estamos aquí? un año y y tres meses y días tres meses y días pues presenta unos músculos que no lo tiene fuerza alguna en República Dominicana dice Lionel Fernández que siempre los jóvenes han estado a la vanguardia de las grandes luchas heroicas y cita la independencia la democracia que todas han estado los jóvenes dominicanos siempre siempre los jóvenes han estado a la vanguardia de las grandes luchas heroicas con la independencia la libertad y la democracia del pueblo dominicano visiblemente emocionado Lionel Fernández dice que se siente particularmente orgulloso del papel que está jugando la fuerza joven del pueblo me siento particularmente orgulloso del papel que está desempeñando la fuerza joven del pueblo por eso termino mis palabras diciendo que viva la juventud de la República Dominicana viva la fuerza joven del pueblo se la jugaron y salieron victoriosos salieron victoriosos en propaganda en promoción y en percepción habrá que ver de qué forma combatirán a fuerza del pueblo de esa forma nos despedimos por el día de hoy esperando que el programa le haya sido útil hoy 30 de enero del 2023 lunes 30 de enero se celebra este lunes el día del cumpleaños de Duarte que fue el 26 y la fecha se trasladó al lunes por lo tanto es feriado nacional aquí en República Dominicana así nos vamos mañana volvemos si Dios quiere no estoy seguro pero si Dios quiere no estoy seguro no estoy seguro